Ya está, ya está el guisómetro. ¿Cuánto tiempo llevó de coción cabeza? Una hora cuarenta y siete minutos. Una hora cuarenta y siete minutos. No puede ser más justo, una hora cuarenta y siete minutos. Esa es la clase de gente que nosotros traemos para que nos arme la comilona en el programa de Almagauch. Él en el festival de Almagauch se dedica a hacer el asado con cuero. Y parece un rancho, pero que le ponen chapa arriba, los costados arriba y abajo. De verdad que te felicito. Bueno, muchas gracias. Por las manos que te estoy dando. No, estoy muy emocionado. Aparte el lugo me hace llorar. Estoy entregado. Pero bueno, vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo porque ya está el guisómetro. Mirá si la tumbamos en la olla, cabez. Ahí sí que quedamos. La ruina. Venimos a llevarlo para allá para el lugo, así lo firman. Para que vean cómo está el guiso hecho por mi amigo el cabezón. Y bueno, acá tenemos papa, arroz, arveja, choclon nata, panceta. Carne de chancho y carne, hay una piola también. Hay una piola y chorizo también. Chorizo también. Qué atragantada se va a pegar, esa era la sorpresa, mirá. Bueno, la salida te quería ver. Ese es para el que lava los platos. Ah, ese es para el que lava los platos. ¿Es la hoja de laurel? No, no, acá no tenemos hoja de laurel. Soy corazón de Chilalo tapado en la tierra dura. Cabá, me vas a encontrarme, botija, quisquil y chura. De baldeando y a la yanga de lejos te estoy diciendo. Espérame en el camino, sabrá lo que ando queriendo. Me ando a quemar los en años y a fecha a buscar mi vida. Pero yo reviento en coplas como flor de mar. Y me caeré a mi compañía para llegar como lo dolor. Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Para sacarle sus mieles al árbol lo golpean tanto. A mí me golpean las penas, era por eso que canto. Ando buscando tus mieles, mieles que busco y que no hallo. Quiero ser dueño del hacha, morir veleando a su tallo. Ya me voy con mi guitarra, total camino me sobra. Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tu sobra. Chacarera y un pañón pa' vieja como los dolores. Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. ¡Esa nos despedimos! ¡Juntos, juntos, luna popular! ¡Palma las palmas, palma las palmas! No hay muchos, Luis Penal andando lejos del palo. Tanto correr pa' llegar a ningún lado. Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. No es solo la amistad que no se compra ni vende. Solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se va a besar cuando le sirva y nada más. Mi pueblo es un cantor que canta a la chacarera. No ha de cantar lo que muy dentro lo sienta. Cuando lo quiere escuchar, entra a mi pago sin colpear. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el Creador me llame para la entrega. Que vivo es socializar, abone mi suelo natal. Quiero agradecer, agradecer este momento hermoso que me han regalado. Permitirme ser parte de tu programa, a toda tu producción, a todos tus amigos, a los chicos de las cámaras, a todos los amigos que han hecho que este programa va a ser distinto. Ojalá que se haya capturado la energía hermosa que hay acá. Y pobre, el baterista está despedido, ya tengo bombista. La avisamos por acá, ¿no? Bueno, bombista de lujo. Muchísimas gracias chicos. Acá con el maestro Cristian Guzmán, mi guitarrero y compañero de la vida. Siento que nos vamos con el espíritu y el alma muy en alto. Bueno, muy, muy agradecido por este momento. Lo mismo de esto. Un aplauso para la muchachada que hay detrás de cámara. Y de verdad que es mutuo el agradecimiento, ¿no? Porque es más fácil prender las cámaras y que salga todo espontáneamente. Se picó la cebolla, se contó un poco de historias. Y lloramos un poco de emoción por culpa del humo. Y otro por los sentimientos también de gente que hemos perdido. O de la ausencia por ahí de familiares que uno quisiera tener cerca. O vaya a saber los secretos que guardan detrás de la guitarra de mi amigo Claudio, ¿no? Que escucha los susurros del corazón del que la pulsa. Y hay un sentimiento detrás de todo esto. No hay nada armado. Fue todo improvisado este programa como nos gusta a nosotros disfrutar lo que salga. La vida es bella y sagrada, dijo Luis Lorenzo González. Por ende yo la idolatro. La misma vida es un teatro y Dios regala la entrada. La gente ya está ubicada pero duerme en su interior. Danza su obra, el amor, para que el alma lo aferre. Y antes que el telón se cierre, miremosla, por favor. Nosotros miramos la vida con música y con amigos, con enchamigadas, con reuniones, como sea. Muy hermoso. ¿Qué le querés? Gracias Milton. Gracias papá. Estas ausencias han hecho reflexionar en muchos aspectos y entre esos aspectos a valorar cosas sencillas de la vida. Pero a la vez profunda y necesaria. Y bueno, estos tiempos que nos tocan vivir, se me ocurrió contarle a la gente. Me parecía que cuando tengamos nuestra vuelta, no podemos volver y que no ha pasado nada cuando todo ha pasado. Y me parecía que el mensaje y el contenido en esta canción es decirle a la gente qué es lo que me ha pasado a mí en lo personal. Y hoy siento una inmensa felicidad de poder encontrarnos y esta canción quedará como un antecedente por siempre. Y se llama Difícil Será Volver. Y bueno, la quiero compartir con ustedes. Esta canción no la ha escuchado nadie. Así que para ustedes por primera vez. Espero que les guste. Difícil será volver del distanciamiento. O al jinete galopar, sendero sin tiempo. Treparme hasta mi garganta para gritar que te quiero. Extraño la libertad de andar por los pueblos, llevando con dignidad mi canto sincero. Soltar mis coplas al viento para llegar a tu cielo. Difícil será volver con tanta ausencia. Hermosos seres de luz buscaron su estrella. Se fueron sin despedirse, tan solo quedan sus huellas. Dicen que se terminó, que fue solo un sueño. Aprendamos a cuidar la tierra y su suelo. Volver a las cosas simples y las costumbres del pueblo. Aprendamos a cuidar la tierra y su suelo. De tanto silencio, que no se callen las voces de los cantores del pueblo. La flor que se marchitó, dejó solo un beso. Ya no quiero oscuridad, se enciende mi pecho. Mi canto y una caricia para el amigo sincero. Ser libre como el zorzal, vivir con mi canto. Volar a la inmensidad, sin miedo, sin llanto. Llevar el mensaje puro de mis mayores cantando. Dicen que se terminó, que fue solo un sueño. Aprendamos a cuidar la tierra y su suelo. Volver a las cosas simples y las costumbres del pueblo. Llevar el mensaje puro de mis mayores cantores del pueblo. ¿Cómo se llama? Difícil será volver. En memoria de todos esos amigos que no pudimos despedirnos. Nosotros tenemos en la familia grande de Alma Gaucha y a veces en lo personal, también muchos de los que se marcharon sin la posibilidad de darnos el último abrazo. Me viene a la memoria Bonsi, el entrerriano, que formaba parte de estas reuniones como la que estamos ahora. Y he perdido a algunos familiares también. Sé que algunos de ustedes también habrán tenido que alejarse de alguien sin el último abrazo. Una senda larga de vidrios quebrados, cerrazón espesa de la tierra al cielo. Así ven mis ojos, así ven mis ojos cuando busco amigos. Los viejos amigos que ya no los tengo. Existe un vacío lleno de tristezas. Está en la conciencia el fogón incompleto. Y te duele tanto que a veces no entiendes. Y disimulando lloras por adentro. Más todos te dicen de buenas maneras, Dios sabe, Dios sabe lo que hace por darte consuelo y nadie. Y nadie te saca la angustia y la pena que te estruje el alma y te parte el pecho. Ayer, ayer era todo una algarabía. No faltaba nada cuando estaban ellos. Los viejos amigos, nadie los reemplaza. Por más que la vida te dé amigos, te dé amigos nuevos. Por los amigos que marcharon, por los que no nos pudieron dar el último abrazo. Recuerdo a Bonzi, uno de los que se me vino a la memoria porque era de esta gran familia de Alma Gauche. Gracias mi gente querida. Mi gente linda, mil gracias. Junto con Leandro Lobato, mientras me toca una zamba, despedimos nuevamente este domingo el programa. Espero de que la vida nos encuentre de pasada para compartir un mate, ya sea con hierba lavada o para tomar un vino. Para brindar por la causa del gauche. El respeto, el amigo. Del abrazo con el alma. Yo estoy muy agradecido por esta hermosa jornada que me encontré con el Cabezón, con el Willy, con la Garza, con Cristian. El que rasguea, abrazando la guitarra, acompañando a un amigo que está tocando una zamba. Salud mi gente querida. Simplemente muchas gracias. Hasta el domingo que viene. Vuelve a decir Alma Gaucha porque está de pie el folclore. El folclore de mi patria. Un abrazo grande. Salud. A la vuelta. A la vuelta. Bueno mi gente, espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Le dije que iba a ser un programa lindo, un programa entretenido, con un poco de comida. El guiso salió impresionante. Mi amigo el Cabezón se lo arranqué yo y él lo terminó, ¿no? Pero salió una cosa tremenda, dijo mi amigo Augusto Romero. Y más todavía con el condimento que le puso la música de Leandro Lobato. Un gran artista, un gran ser humano. Por sobre todas las cosas, junto a sus compañeros de escenarios y de vida. El Cristian, su guitarrista, ¿no? Hemos pasado una jornada maravillosa porque vale la pena así encontrarse con los amigos y disfrutar de las instancias de la vida, ¿no? Con sus ráfagas, por ahí de tristeza, con sus ráfagas de alegría. Pero hay que adaptarse a todo, ¿no? Arrancamos el programa y por ahí con algunos enviones de folclore con todas las energías y por ahí algunos bajones, por ahí recordando las ausencias de las amistades que hemos perdido, ¿no? Pero bueno, como dije, de eso se trata la vida. De lo dulce, de lo amargo, de los golpes y de las caricias que nos brinda el tiempo, ¿no? Hay que saber adaptarse a cada uno de ellos. Nosotros esperamos de que ustedes hayan disfrutado el programa de hoy. Los invito a seguir las redes sociales. www.almagaucha.com.ar Y el Instagram mío que aparezco como Milton Pino Y en el Facebook también aparezco como Milton Pino para seguir las locuras más personales. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Como decía José Hernández en el Martín Fierro, gracias, gracias le doy a la vida, gracias le doy al Creador. Porque entre tanto dolor y habiendo sufrido tanto, no perdí, no perdí mi amor al canto y mi voz como cantor. Hasta el domingo que viene, mi gente. ¡Gracias, gente!